El tokusatsu, una palabra japonesa que significa efectos especiales. Ha cautivado los corazones y ha vivado el espíritu de las personas que disfrutan de este tipo de producciones por todo el mundo. Normalmente reconocido por el género de superhéroes, el tokusatsu posee una historia que va más allá de los hombres en mallas de colores. Una historia envuelta por el terror, el misterio y la inocencia. Un medio el cual ha traído tantas risas como desgracias pero que han hecho avanzar las producciones hasta lo que conocemos hoy. Acompáñame en este viaje en el que vamos a explorar diferentes aspectos y productos en la historia de este estilo de filmación. Acompáñame a descubrir, los orígenes secretos, del tokusatsu. El tokusatsu Generalmente, se reconoce a Godzilla como el que originó el género del tokusatsu. De cierto modo tienen razón, el gigante color carbón fue el primer Kaiju japonés en toda regla y el trabajo que hicieron Eiji Tsuburaya, Ishiro Onda y Tomoyuki Tanaka fue un antes y un después para la industria cinematográfica japonesa. Aún con eso, como ya dije, Godzilla fue el primer Kaiju japonés. Sin embargo tampoco fue la primera producción relacionada con monstruos en Japón. En 1933 los cines estadounidenses podrían observar ante sus ojos a la octava maravilla del mundo. La King Kong original fue y siempre será una de las películas más legendarias de la historia, teniendo un enorme éxito tanto crítico como financiero, así como también contaba con sus hermosos efectos en stop motion por el maestro Willis O'Brien. King Kong representó un gran éxito para RKO y eso generó que su legendaria película se exportará a los cines de prácticamente todo el mundo ese mismo año. La empresa encargada para distribuirla en el ese entonces poco conocido Japón fue Shochiku, una distribuidora que más de alguno ha de reconocer fácilmente, fue la encargada en ese año de hacer la que sería de manera técnica la primera película japonesa en poseer un monstruo como estelar. Fue así como en ese mismo año se estrenó Wasei King Kong, la primera aparición de un monstruo gigante en una película japonesa. ¿O no? La realidad es que, Wasei King Kong en realidad no era ninguna película ni tampoco tenía algún monstruo. Este cortometraje hecho para promocionar la película original, era una comedia de cine mudo y de hecho, no utilizaba efecto especial alguno. Actualmente se encuentra en un estatus de Lost Media y lo único que se conoce verdaderamente de esta obra histórica son su sinopsis, su elenco y las imágenes que demuestran su veracidad. El filme trataba sobre un vagabundo llamado Santa, el cual tenía una novia llamada Omitsu. Como el padre de Omitsu no aceptaba la relación de su hija con un vagabundo, éste lo separa para poder casar a su hija con un hombre de dinero. Santa deprimido y desesperado intenta conseguir un empleo, sin mucho éxito. Hasta que inspirado por el estreno de la original King Kong decide presentarle su idea al dueño de un teatro, así comenzando a hacer espectáculos vestido de King Kong y representando las escenas icónicas del filme en una ciudad miniatura. Una vez que vio a Omitsu y su prometido en el público, Santa se abalanzó precipitadamente contra ellos causando un alboroto por las calles, hasta que luego de noquear al novio de Omitsu y después de recibir su pago del teatro, logra casarse con la misma debido a su enorme éxito. Esta obra no es un tokusatsu como ya mencioné, sin embargo las personas normalmente la cuentan dentro de la etapa primitiva del género debido a su valor histórico para los fans de los monstruos. Tendrían que pasar unos cuantos años para que podamos ver al primer elemento del tokusatsu empleado en una película japonesa. 1938 En 1938 se daría el reestreno de King Kong, que al igual que en su año de estreno original sería exportado a los demás países del mundo. Esta vez, de manera inesperada, aparecería una película especial con la misión de aprovecharse del fenómeno del simio gigante. King Kong aparece en Edo fue una película de 1938, igualmente muda y producida por Cinema Ascenso. Esta película, la cual es considerada la precursora en el género Kaiju, era un filme dramático dividido en dos partes las cuales serían estrenadas entre el 31 de marzo de 1938 y el 7 de abril del mismo año. Sus capítulos se llamaban King Kong aparece en Edo, episodio de la transformación, y King Kong aparece en Edo, el episodio de oro. Al igual que Wase y King Kong, King Kong aparece en Edo se encuentra en un paradero desconocido y posiblemente nunca aparezca de vuelta. Sin embargo, a diferencia del cortometraje, conocemos unas cuartas cosas más sobre esta misteriosa película. La historia de este drama era un poco más compleja que la del cortometraje del 33. La historia se basa en el secruestro y rescate de Chinami, la joven hija de Yotoba por parte de dos personas las cuales quieren vengarse de Toba debido a que los obligó a realizar un negocio turbio. El King Kong del título es representado como el gorila mascota del secuestrador de Chinami, el cual era una criatura antropoide con apariencia de pie grande. Aún así, a pesar de que dentro de los promocionales se vea al simio con una apariencia gigante, varios historiadores han llegado a la conclusión de que en realidad todo se trató de un engaño por parte de Censo, debido a que relatan que el antropoide visto en la cinta era de un tamaño regular. Esto combinado a que esta película tiene a King Kong solamente como un adorno, deja pensar que este filme fue hecho solamente para capitalizar en la figura del simio gigante para conseguir dinero fácil. Aún así se han creado diversas teorías sobre el estado del monstruo debido a que no queda muy claro si verdaderamente era gigante o no. Aparte de esto, de lo poco que se sabe es que según las declaraciones del legendario Fuminorio Ashi, creador del traje de Godzilla, se sabe que el antropoide esta película fue diseñado y modelado por él. Cito lo siguiente. El primer modelo que se contó como dirección de arte especial en el cine japonés fue un gorila gigante que hice para la película King Kong aparece en Edo hace unos 50 años. También fue la primera película en presentar ciertos tipos de efectos especiales. De algún modo, esta película oportunista se volvió un precursor de la ahora enorme mercado del cine de monstruos japonés. Contando dentro de sí, al que podría considerarse tanto como el primer Kaiju como al primer Kaijin del Tokusatsu. Ahora, ¿por qué se perdieron? Realmente no se sabe. Pero lo que las personas teorizan es que las cintas que contenían estas películas fueron destruidas a consecuencia de los bombardeos en la Segunda Guerra Mundial. Aún así, hay personas que siguen con la esperanza de que algún día estas dos piezas de valor histórico para el medio puedan resurgir de sus cenizas. Aunque lo más probable es que nunca lo hagan. ¡Suscríbete al canal!